Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca En esta ocasión, a pesar de que dice unboxing, la caja en que venía este producto ya la boté Pero antes de abrirlo quería compartirlo con ustedes, comentarles de qué se trata esto Esto básicamente es una manta, es bastante pequeña Se llama Jungle Blanket, está fabricada por Snoop Pack Tiene ciertas ventajas que vienen indicadas en estas etiquetas Es una frazada normal, entre comillas normal, ¿por qué? Porque tiene algunas cosas que la hace en particular Primero, como pueden ver, el tamaño, es bastante pequeña Segundo, que uno de los lados, el lado exterior, que se coloca hacia afuera, no contra la piel Tiene una textura tipo de diamante, que esa textura evita que se rompa o se raje con facilidad Además por el lado que va hacia el cuerpo, tiene un equipo, una tela que se llama Paratex Paratex, que es antimicrobial Y el relleno es Travelsoft, no es tan bueno como otros rellenos Pero tampoco es tan malo Yo principalmente me la compré porque ahora voy a empezar a hacer, incluso lo tengo mañana No mañana de cuando estén viendo este video seguramente ya voy a estar haciendo el curso Estoy haciendo un diplomado en el que tengo que viajar de Calama a Antofagasta Son tres horas en bus Yo soy brevemente frío lento No quería algo muy grande Porque son dos días en Antofagasta el curso No quiero andar con muchas cosas Pero sí quería asegurarme de no pasar frío en el bus Obviamente lo voy a utilizar para cuando salga de camping No siempre es muy helado Yo creo que con una buena ropa y esta frazada Yo creo que uno puede andar adecuadamente hasta los... En mi caso personal que hizo el frío lento 14 grados Seguramente en el caso de ustedes tal vez 10 grados Como pueden ver viene en su propio estuche Y este estuche además permite comprimirlo aún más Para hacerlo más pequeño Vamos a tratar de comprimir lo más que podamos Más o menos no tengo aquí con qué compararlo Puede ser este estuche Es más o menos del puerto de ese estuche Un celular tal vez les puede servir la comparación Debe ser el volumen de una caja un poco más grande que un celular Como pueden ver Hay muchas personas en YouTube Que recomiendan mucho este equipo Voy a dejar un link en la descripción del video a Amazon Hasta el momento Amazon es el lugar más barato donde se puede pillar Ha aparecido en Massdrop Yo me lo compré por Massdrop Pero últimamente no sé si será Massdrop Pero he tenido problemas con correo Y las cosas que vienen por Massdrop Siempre hay que estar muy pendiente Y todas las cosas que me he comprado por Amazon Me llegan perfectamente bien Creo que la diferencia es un dólar o dos dólares No siempre están ofertas en Amazon Pero si no la pillan en Massdrop Voy a dejar un link en la descripción del video La pueden pillar en Amazon Eso quería compartir con ustedes No está de más andarla trayendo Lo que yo voy a hacer después de estos viajes Al hacer el curso en Tofagasta Es más probable que la mantenga en el vehículo Para casos de emergencia Nunca falta que de repente uno sale Se quede más tarde, te da frío No está de más incluirla ahí O incluirla también estoy pensando Obviamente cuando salga de pesca Y o camping Y o a disparar con mi rifle De hecho era señores Era solamente compartir con ustedes Que existe esta alternativa La encuentro bastante cómoda Hasta el momento no la he probado Pero si después de 6 meses que dura el curso Les voy a comentar Que tal es su resistencia Y obviamente antes de irme Mostrarles Por lo menos no la voy a poder extender acá Cuando haga el review completo Ahí lo voy a hacer Espero mostrarles La manta Como hablo de la manta Sin mostrar la manta ¿Cierto? Este estuche además Trae una tapa Para evitar que le entre Basura A ver si es que lo toma La cámara Esta es la parte Que va hacia el exterior Tiene el patrón diamantado Y esta parte Que ven aquí Es la que es antimicrobial Se siente suave Y cómoda al tacto La parte de afuera También se siente cómoda al tacto Es similar a la textura De una parca A mencionarles que Es windproof O sea resistente al viento Lo que es muy bueno Porque siempre el viento Baja mucho la sensación térmica Y lo otro Que esta parte de aquí afuera Es repelente al agua No sirve como poncho Ni como una capa de agua Pero por lo menos Salpicadura Una humedad Etcétera No va a pasar Incluso podrían Estoy pensando En voz alta nomás Utilizar como Una trazada Para ellos hacer un picnic Y colocar este sector Contra el pasto Este de acá Como me indiqué Es el sector Que va contra la piel Es antibacterial Y el ancho No es mucho Pero aquí se siente el relleno El relleno es bastante Suave al tacto Muy similar A otros rellenos sintéticos La ventaja Les dije que era barato Pero no les comenté Cuanto Creo que puesto en Chile Son alrededor de 18 o 20 mil pesos Así que una Excelente alternativa Para andar trayendo En el auto Para andar trayendo Como abrigo adicional Si es que tienen un saco Dormir Que a lo mejor No aguanta tan baja Temperatura Es bueno tener Tal vez Esta manta Que es tan pequeña Para ponerla Sobre el saco Y así Mejorar El rating De temperatura En esas Noches Que son más Heladas Del usual Eso era señores Agradecer su sintonía Su preferencia Déjenme Saber En los comentarios Si ustedes La conocían Ah miren Mostrarles Esto lo estaba viendo recién Mostrarles que aquí Incluso Tiene la marca Si quieren que revise Algo en particular Les comente Lo que pienso De ello Si quieren que haga Otro tipo de videos Háganmelo saber En la sección De comentarios También sus opiniones Sus perspectivas Al respecto Porque en estos 6 años Que vengo Haciendo videos Seriamente En youtube He aprendido Bastante de ustedes La audiencia Ya son como 7200 7300 Suscriptores Sigan así Compartan este video Con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!